bueno en esta ocasión repasaremos los resultados de las cuartos y finalistas de catar 2022 las 8 que llegaron a esta etapa de cuartos de final brasil fue campeona del mundo en 1958 en 1962 en 1970 en 1994 y 2002 respectivamente siendo la selección con más títulos del mundo a lo largo de la historia de los mundiales y ser también la única selección con participación perfecta en la máxima cita mundialista bueno yendo con su rival croacia la selección que desde 1928 participa como nación independiente en aquel mundial había sido eliminar en semifinales por la campeona del mundo había sido en 1998 francia y en el ruso en 2018 también perdieron otra francia 4 a 2 la final de la copa del mundo bueno yendo con otro duelo argentina versus países bajos argentina fue campeona del mundo en 1978 en argentina mundial donde fue local la di celeste y en 1986 de la mano de diego armando maradona campeona del mundo ante alemania 3 a 2 el resultado en lo que fue el segundo mundial para la selección argentina bueno yendo con el rival de argentina países bajos antes conocida como holanda fue finalista en los mundiales de 1974 en donde perdió contra alemania en alemania en 1978 fue finalista en argentina donde la argentina y en 2010 la final está recordada ante españa en sudáfrica 2010 bueno yendo con los match de el sábado portugal la selección de eusebio en 1966 había llegado a las semifinales y terminó terceras en aquel mundial de inglaterra y en 2006 en alemania fue cuarto lugar de esa copa del mundo llegando a las semifinales pero también fue eliminado por una de las finalistas de aquella copa del mundo marruecos la selección que se metió en este selecto grupo eliminó a españa por penales ganó 3 a 0 hay que mencionar que este es el mejor mundial o sea la mejor participación de marruecos a lo largo de la historia de los mundiales llegando a cuarto de final como mejor participación en mundiales veremos si aumenta o mejora su estadía en copas del mundo y elimina portugal y termina metiéndose metiéndose entre los cuatro mejores del mundo bueno yendo con el último duelo o verso como quieran llamarlo la selección la selección de inglaterra quien ganó el mundial de 1916 disputado en su país que había ganado ante alemania 42 en la prórroga consiguiendo su único título internacional en líneas selecciones porque inglaterra no tiene eurocopas como ya sabemos y tiene un título mundial lo cual pudo presenciar la reina isabel ya fallecía en la actualidad fueron yendo con su rival una campeona del mundo fue dos veces campeón del mundo 1998 y 2018 ante la selección de brasil en 1998 3 0 resultado y ante croacia en 2018 4 a 2 con resultado final eso es todo muchas gracias y será otro hasta otro vídeo en donde seguiremos dando más datos sobre esta copa del mundo y dando un análisis correspondiente al mismo en cuanto a los partidos